Mira, yo tuve tanta suerte para los hombres, nunca tuve una suegra. En una vida de matrimonios. ¿Cuántas veces estás casado? Siete. El dueño de su corazón. El amor de mi vida fue Guillermo Calderón. No comparte su lecho. Antonio Chi. Yo viví 25 años con él. Lo desenterraste cuando se murió. Gustavo Adolfo Infante presenta a Lin May en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión.